Le avisan al comando radioeléctrico ayer en la víspera que había un elemento de estas características abandonado en un predio cercano acá de la jurisdicción, precisamente en la trasera de un galpón que tiene gente de La Pampa, es una empresa que está instalada acá cerca de la rotonda, saliendo para Dorila. El empleado avisa de que había visto una heladera o algo parecido entre los matorrales, es por eso que el personal del comando, el jefe del comando concurrió hacia ahí, contactó lo anunciado y efectivamente había una heladera Electrolux, el número de serie es 84101695, es una heladera nueva, una línea muy moderna, es gris metalizado, tiene dos puertas, la parte de arriba tiene una especie de freezer y la de abajo es común a cualquier heladera. Y bueno, tiene signos de haber sido utilizada, que está siendo utilizada, pero está en excelentes condiciones, es una heladera de mucho valor, vale alrededor de 5.000 pesos, estamos rastreando incluso en los medios locales, en los comercios locales para ver si ha sido comercializada acá, todavía no tenemos el propietario, ¿no es cierto? Por eso es el misterio al que vos aludís, y es una heladera mala vida porque por las características que tiene, por el valor que tiene, abandonada en ese lugar, entre algunos matorrales, tapada con otros, disimulada, digamos, nos hace pensar de que es de un origen ilícito. Es hogareña, ¿no? Porque no es de ningún comercio, nada, se prevé que es de una vivienda. No, no, sí, sí, es del tipo familiar, tiene algunos detalles que así lo indican, también tiene un sticker en uno de sus laterales que nos muestran de que puede pertenecer a la zona 3 de recolección de residuos municipales, ¿no es cierto? Es una zona ubicada entre la calle 21 y la calle 201, y entre la avenida y la circunvalación, por eso creemos que es de esa zona. Todavía no tenemos el propietario, pero bueno, estamos esperando que alguien acredite la propiedad precisamente para ver cómo sigue, ¿no es cierto? Nosotros igual hicimos un relevamiento con peritos y demás, digamos, la secuestramos legalmente, estamos esperando que aparezca el propietario. Bueno, aparentemente debe haber sido producto de un robo el fin de semana largo, los propietarios todavía no estén aquí en la ciudad, todo un misterio, ¿no? Sí, es eso, sí, puede encajar en alguna de esas cuestiones, digamos, puede ser que no esté en la ciudad el propietario, puede ser que sea de una quinta que todavía no ha sido visitada por el dueño, bueno, la han pasado varios días, así que por ahí se descartaría esa hipótesis, pero vamos a desentrañarlo, ya aprovechando este medio, por ejemplo, y otros que se han acercado para transmitir esta inquietud, a ver qué sucede, digamos, lo tenemos que establecer lo más rápido posible. ¿Estaba vacía la ladera o tenía algún tipo de mercadería o algo por el destino o no? No, no, cuando llega la policía estaba como hasta ahora, ahora estaba vacía, tiene un medicamento en el interior, un reliberán, unas gotas, tiene algunos restos de cebolla, o sea que ha estado, ha sido usada, ha sido usada y hay otros indicios que indican de que ha estado en uso, la acera del piso, digamos, ha manchado la parte inferior de la estructura, o sea que ha estado en una vivienda, en una vivienda, creemos que particular por el tipo de ladera o en alguna quinta, pero no comercio. ¿Estaba en buen estado? Está en excelente estado, en excelentes condiciones de uso, es nueva. ¡Gracias!